Este es el quinto trofeo Villa de Madrid que se ha disputado en el Estadio Vicente Calderón. Jugaron la final el Milán y el América de Río de Janeiro. El equipo italiano ya había conseguido el trofeo en la primera edición el año 1973 al vencer por dos goles a uno al Partizan de Belgrado. Estas imágenes retrospectivas corresponden a la final de la segunda edición que ganó el Atlético de Madrid frente a Luppe Tostra de Hungría merced a un gol de Ayala que veremos enseguida. Al año siguiente también conquistó el trofeo el club rociblanco al vencer por dos goles a uno al Torpedo de Moscú. El Atlético tuvo que remontar este gol marcado por Masimenkov con dos tantos de Irureta y Ayala. La cuarta edición del torneo tuvo una final española. Se enfrentaron el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. Los rociblancos madrileños alcanzaron su tercer trofeo consecutivo con este gol de Leyviña. Y ya estamos en la lluviosa final del presente año. El Milán dominó durante el primer tiempo y se adelantó con tres goles en el marcador. Este es el primer tanto marcado por Bigón a los 12 minutos de juego. poco antes de la media hora, Maldera conseguía el segundo gol para el Milán. A punto de terminar el primer tiempo se produjo la jugada del tercer gol italiano con cabezazo final de Bigón, que veremos desde dos ángulos distintos. Dos minutos después, ya al borde del descanso, César marcaba a Bocajarro el primer tanto del América que también daremos desde otro ángulos. Continuó la lluvia en el segundo tiempo. Los brasileños salieron mucho más combativos y dominaron al Milán. Como resultado de este acoso, el América marcó su segundo tanto a los 14 minutos con un remate de cabeza de César a la salida de un saque de esquina. Durante la media hora final, el América puso en repetidos apuros la meta de Albert Tosi. Pero el Milán logró evitar el empate proclamándose ganador de este quinto trofeo Villa de Madrid. Como hemos dicho al principio, con esta victoria el equipo italiano alcanzaba por segunda vez el trofeo del Oso y el Madroño que en las otras tres ediciones se quedó en las vitrinas del club organizador, el Atlético de Madrid.